Uno del objetivo principal para el Hospital Patterson es colocarlo como el segundo hospital más grande de la provincia. O sea, cubre una gran comunidad muy grande, así que bueno, el objetivo del ministro es que lo pongamos al hospital a la altura del portal Pablo Soria. ¿Para eso tienen quirófanos, tienen el instrumental necesario o va a haber que adquirir? No, no, el Hospital Patterson ya tiene quirófano, tiene el servicio de traumatología, cirugía y gineco que se está operando actualmente. Tenemos que trabajar mucho en la estructura del hospital, porque es un hospital muy grande, de muchos años, así que algunas veces tenemos problemas con el agua y bueno, nada, es ponernos firme y fuerte en la parte estructural del hospital. ¿Cómo están en el tema de recursos humanos? En el tema de recursos humanos tenemos un plantel excelente, la verdad que con muchas ganas de trabajar, así que eso nos va a ayudar a que podamos trabajar bien. Pero también a la vez hacer un hospital de larga data, hay mucha gente que se está jubilando ahora, así que una vez que justifiquemos, acomodemos bien el hospital, para poder a esa gente que se jubila poder reemplazarla con otro profesional joven. ¿Y también hay médicos itinerantes de los que van a las zonas rurales a atender a la gente que tal vez no puede llegar a San Pedro? Sí, hasta ahora tenemos más que nada la parte del quirófano, ya se operó la semana pasada con la paroscópica, y también estuvo el oftalmólogo viendo los quirófanos para poder comenzar también a operar en el hospital. ¡Gracias!